Lo siento, señora. No sé de quién van a venir. Ayúdala, señora, a hacer las maletas. Nos vamos enseguida. Claro. ¡Yarla! No tenía más remedio, señora. Me estabas siguiendo. Y menos mal que me di cuenta de tiempo. Pero lo de las nueve de la noche es verdad. Es que es una locura. ¿Cómo has dicho, Paco? Nada. Bueno, sí. Que le ha parecido que estaba un poco triste. ¿Quién estaba triste? Mi madre. ¿Has ido a verla? ¿No decías que ibas al mercado? Sí. He cogido un autobús. No. ¿Has ido a la comisaría? Ya verá un hombre, no me mientas. No voy a consentir que levantes la mano. Usted también se merecería un castigo. Pero Jalit quiere que sea usted la madre de sus hijos. Todavía. Ve a abrir. Mejor. ¿Sí? Me alegro de verte así. Por si me elegís ya, por favor. Gracias. Toma. ¿Qué ha pasado? Te estaba desangrando. Yo no sabía qué hacer. Y perdiste conocimiento y... ¿Por qué? Y entraste en quirófano. ¿Y quién me ha operado? Eso no me importa. A mí nada, lo importante es que estás bien y que podemos estar juntos. Podemos ir con nuestra niña. ¿Qué? Y por fin te veo bien. Sí. Estamos bien. La verdad es la bronca que me va a caer cuando vea a mi tía que su nevera está vacía. ¿Pero entonces? ¿Por qué la has traído? Me la estoy jugando mucho con todo esto, ¿sabes? Porque mi tía es muy sargenta. Yo creo que todo esto merece una propina, ¿no? Digo yo. Tú tienes mucho peligro. De los chicos como tú, es mejor no fiarse. ¡Vale! 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 Cuando tú me digas. ¡Vale! 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 ¡Vale!